Más información, al menos 8 personas detenidas dejan las manifestaciones registradas este jueves en la ciudad de Cajamarca contra el proyecto Minero Conga. La movilización integrada por campesinos, universitarios, organizaciones sociales y profesionales fueron irrumpidos por los cuerpos policiales en el corte de ruta. Los manifestantes rechazan el proyecto Minero Conga debido al daño ambiental y social que ocasiona, según los estudios locales e internacionales, contrarios a la exposición de los peritos contratados por la empresa.